Todos en esta tierra, todos en este país, han estudiado y aprendido a trabajar. Pero quiere usted que cuando yo me levanto en la mañana, Juan Juárez de la Vigo, walks like a perro, but in fact it's a flamingo. Coming to Havana and drift from Puerto Rico, on a pirate ship, he don't know where do we go. The birds of the jungle chasing fortune and fame, but Juan is flamingo, he's no walking the same. Balague de la flauta and banana for fun, es una vida loca en chasing esa vida. But in fact it's a flamingo. Música rosa with a style and fashion, el ritmo del flamenco is her to Japan. Embalague de la flauta and banana for fun, es una vida loca, keep chasing the sun. Oh Juanito, 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 Juanito. Guitarra. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!